Y ahora Vuelve para ti Armonía Digital Con sabor ¿Hasta cuándo Tiene que esperar Tu respuesta Y siéntame así Yo no quiero Más esperar Más tromento Mi amor Dime La verdad Si me aceptas Oh no Para no seguir Mi amor Para no seguir Más sufriendo Para no seguir Más tu amor Para no seguir Más sufriendo Y la gente sigue Llegando Con sabor Con sabor En el periódico Y la gente Con sabor Los amigos de Cere La gente maravillosa ¿Estás rápido? Audio 15 Producciones Con sabor La ponedora La ponedora A puerto 1, a puerto 2, a puerto 3, a puerto 4, a puerto 10 Como te gusta La vaina Como ponche Seguimos disfrutando señores Hasta cuando Quiere que espere Que me cuesta Que siénteme así Que me quiero Vas a esperar Nuestro mundo Mi amor Dime La verdad Si que se está Para no seguir Nuestro amor Para no seguir Nuestro tiempo Para no seguir Nuestro amor Para no seguir Nuestro tiempo Pero seguimos orinando Seguimos compartiendo Con ver a toda la gente Maravillosa Buena Chachi Curita Richard Gómez Feliz cumpleaños Los amigos La gente que sigue tomando Siguen brindando Estilos 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 Ocurita Estilos 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 Estilo Estilo Fue tu primavera, después de un largo viaje Me nace sin vida, la esperanza del mar Cuanta falta hiciste, al amor que te tenía Y ahora que te muerto, para siempre te diré Te diré, te diré Por eso te digo, corazóncito, por favor Que nunca te separe, si te alejé de mi amor Ay, por eso Por eso te digo, corazóncito, por favor Que nunca te separe, si te alejé de mi amor Ay, corazón Por el memo en cañete Para Farruko, baby Farruko se va a casar Mañana por la mañana La ponedora La ponedora cinco hijos Con tan solo veinte años Cero kilómetros ¿Cómo te gusta? El rugby Buena curita, chachi, los chuchos, enganita Yo no quiero saber que el tecido Y que me viva, tristes, enganita Que sufrimiento Que sufrimiento que no estoy contigo Déjate orgullo y ándale conmigo Que sufrimiento que no estoy contigo Déjate orgullo y ándale conmigo Felicumpleo 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 y ándale conmigo Que siempre yo a mi lado No dejé nunca De tu amor me falte Porque sin ti Tu brindó poder Regresa a mí No me falte nunca Porque sin ti Tu brindó morir Regresa a mí No me faltes nunca Porque sin ti Tu brindó poder Regresa a mí No me falte nunca Porque sin ti Tu brindó poder Regresa a mí No me falte nunca No me falte nunca Regresa a mí No me falte nunca Regresa a mí No me falte nunca Regresa a mí